Hola a todos. Probablemente hayas aprendido en la infancia que hace cientos de millones de años el planeta estaba habitado por criaturas enormes, majestuosos dinosaurios, grandes serpientes, pájaros gigantes y enormes peces. Los diplodocos, por ejemplo, eran un 25% más grandes que la ballena azul, el animal más grande hoy en día. Pero los dinosaurios se extinguieron y otros animales antiguos evolucionaron y se hicieron más pequeños. Hoy en día no hay muchos animales gigantes en el mundo, aunque existen especímenes muy increíbles. Su impresionante tamaño es una gran ventaja. Los depredadores prefieren evitarlos, tienen acceso a más recursos, incluyendo comida, y su cuerpo es más fácil de mantener caliente. Hoy hablaremos de los mamíferos, los reptiles, las aves y los roedores más grandes del planeta Tierra. ¡Adelante! Dragón de Komodo En principio, un lagarto no tiene que ser enorme para asustar a una persona. Por diferentes razones, les tenemos miedo a estas criaturas inofensivas y preferimos no encontrarnos con ellas mientras paseamos por el bosque. Pero un lagarto que pesa 70 kilos es algo completamente diferente. Este espécimen lo puedes encontrar en Indonesia. Por cierto, el lagarto más grande de esta especie pesaba más de 160 kilogramos, es decir, el peso de dos personas adultas. Los dragones de Komodo son hábiles depredadores que pueden asustar incluso a los animales más grandes. El arma más importante de este reptil gigante es su mordedura venenosa. Con su ayuda, el dragón de Komodo puede herir mortalmente incluso a animales 10 o 15 veces más grandes. Este gigante se alimenta sobre todo de mamíferos ungulados. A veces el dragón simplemente muerde a su oponente y lo persigue durante varios días hasta que el veneno finalmente hace efecto. Los dragones de Komodo pueden pasar horas esperando a su presa, usando su lengua bifurcada para rastrear el olor de otros animales. Además, pueden acelerar hasta 20 kilómetros por hora, una velocidad increíble para un reptil tan grande. Si el dragón de Komodo necesita desaparecer rápidamente de un lugar, recurre a una estrategia muy inusual, vaciar su propio estómago y huir. La razón es que en una sola sentada, el dragón puede comer hasta el 80% de su propio peso. Salamandra gigante del Japón Esta extraña criatura parece un espeluznante personaje de un dibujo animado del famoso director Ayao Miyazaki. ¿No crees? Bueno, es posible, porque la salamandra gigante del Japón vive exclusivamente en las islas de Honshu, Shikoku y Kyushu. Este enorme animal mide más de un metro y pesa hasta 35 kilogramos. Este hermoso espécimen fue encontrado por los residentes de Kioto a la orilla del río Kamogawa. Normalmente, este animal, que tiene el tamaño de un perro bastante grande, sale a pasear solo por la noche, pero en este caso decidió salir en la mitad del día. Además, la mayoría del tiempo estos animales gigantes la pasan en el agua. A diferencia de los dragones de Komodo, las salamandras japonesas tienen una vista muy pobre. Su dieta se basa en peces, ranas y pequeños mamíferos que rastrean gracias a las células sensoriales especiales de su propia piel. Son estos sensores naturales los que les ayudan a sentir incluso las vibraciones más pequeñas del agua. Por cierto, en Japón se celebran regularmente festivales de la salamandra gigante. En las calles de la aldea de Yubara Onsen tiene lugar toda una procesión de bailarines y cantantes, y el punto culminante del programa son dos enormes salamandras que los participantes llevan sobre sus cabezas. La carne de salamandra es considerada un manjar en Japón. Estos anfibios son incluso criados en granjas especiales. Pulpo gigante ¿Recuerdas al carismático Hank de Buscando a Dory? Era un personaje muy astuto, como los representantes de su familia, los pulpos gigantes. Estas criaturas tienen un excelente dominio del arte del camuflaje. Por ejemplo, usan los corales o conchas para esconderse en el suelo marino. Además, son capaces de cambiar instantáneamente el color y la textura de su propia piel. Y estas criaturas marinas también son depredadores peligrosos. Por ejemplo, pueden estrangular a un pequeño tiburón, todo gracias a la envergadura de 10 metros de los tentáculos de este monstruo submarino. El peso del pulpo gigante es en promedio de unos 30 kilogramos, y en algunos casos alcanza los 50 kilogramos. Además, cada día el cuerpo de la criatura crece alrededor de 1 o 2% de su peso total. Imagina si ganaras un kilo cada día. No sería muy placentero, ¿verdad? El pulpo gigante es un animal introvertido y prefiere evitar el océano abierto. Pasa la mayor parte de su vida en escondites situados en zonas costeras. Solo sale de su guarida para saciar su hambre. Los pulpos gigantes cazan cangrejos, moluscos, camarones y peces. En raros casos, utilizan sus tentáculos para cazar aves. Liebre marina negra En la segunda temporada de la sensacional serie Stranger Things, Dustin encuentra una extraña babosa en la calle. A este personaje le encanta la biología, por lo que decide adoptar a la criatura. Pero más tarde se convierte en un verdadero monstruo del otro mundo. Estamos seguros de que este monstruo está basado en la siguiente criatura. Es la liebre marina negra, la mayor almeja del planeta. El espécimen más grande de esta especie pesaba 14 kilogramos, mucho más que una liebre de verdad. Esta extraña criatura solo habita en la costa de California. Por supuesto, debido a su impresionante tamaño, los depredadores la descubren con facilidad. Pero por alguna razón, las liebres marinas rara vez son cazadas por otras criaturas marinas. Los científicos han pasado años tratando de averiguar si esto se debe a la presencia de alguna toxina especial en sus cuerpos. Pero la verdadera razón es la dieta de la criatura. Las algas que come son peligrosas para la mayoría de los peces. Tiburón ballena Aquí tenemos al pez más grande del mundo. Los tiburones ballena más grandes encontrados alcanzaban unos 20 metros de longitud. El peso de este depredador excede las 30 toneladas. Como un cachalote de tamaño medio, el número de dientes en las bocas de estos gigantes puede llegar a 15.000. ¿Qué más se necesita para ser un verdadero monstruo? El tiburón ballena podría ser una verdadera pesadilla. Pero la naturaleza ha decidido sorprendernos. De hecho, es uno de los tiburones más amables y bonachones del mar. No muestra ningún interés en los humanos o en su carne y solo puede causar daño si es atacado. El resto del tiempo, el tiburón ballena se alimenta de pláncton, pequeños organismos marinos que flotan libremente en el agua. La dieta de este animal a veces incluye peces pequeños como anchoas y sardinas. Además, la presencia de tiburones ballena en el océano indica a los pescadores si hay ciertas especies en la zona, como el atún, porque este último también se alimenta de pláncton. Lo curioso es que durante la comida, este tiburón se mueve increíblemente despacio, a una velocidad de un metro por segundo. A veces se detiene del todo, colgando en el agua. Eso es porque no tiene que hacer ningún esfuerzo para comer. El tiburón simplemente abre la boca, traga grandes cantidades de agua con comida, la filtra y libera el líquido restante a través de las branquias. Así es como funciona esta aspiradora oceánica. Albatros errante Sería lógico suponer que las aves más sedientas de sangre como las águilas doradas y los halcones tienen la mayor envergadura. Sorprendentemente, este no es el caso. De hecho, el protagonista del espectáculo aéreo más increíble del mundo es el albatros errante. En el aire, la distancia entre los extremos de sus alas puede alcanzar hasta 3 metros y medio. Esto las convierte en uno de los miembros más grandes de su clase. La habilidad más notable del albatros es planear sobre la superficie del mar. Estas criaturas pueden volar durante horas en el aire sin hacer un solo movimiento. De hecho, gastan más energía sentados en el nido. Todo porque estas aves usan las corrientes de aire naturales para moverse. Por supuesto, los albatros también pueden volar sin ayuda del aire e incluso contra el viento. Pero en los días sin viento, tratan de no elevarse al aire para no gastar energía. Por cierto, esta ave puede volar más de 100.000 kilómetros al año. Elefantes marinos El mayor representante de los pinípedos, una superfamilia que incluye a las focas y a las morsas, es el elefante marino. Puede pesar más de 3.500 kilogramos y vive exclusivamente en el hemisferio sur. Por cierto, los elefantes marinos recibieron su nombre no solo por su impresionante tamaño. El hecho es que el hocico de los machos es una bolsa de piel especial que se convierte en una enorme trompa, como la de un elefante, si el animal está excitado o irritado. Tal vez la habilidad más interesante de los elefantes marinos es su talento para el buceo en aguas profundas. Los machos de este animal pueden sumergirse a 1.000 metros de profundidad, permaneciendo allí hasta 20 minutos. Pero los científicos han registrado elefantes marinos buceando a más de 2.000 metros de profundidad. Antes de sumergirse en el corazón del océano, los elefantes marinos exhalan completamente para liberar el cuerpo de oxígeno. De lo contrario, el riesgo de desarrollar la enfermedad de descompresión es alto. Pero si los buzos compensan la falta de oxígeno con cilindros especiales, como lo hace un elefante marino, es simple. Los animales almacenan oxígeno en los músculos y las células de hemoglobina. Por cierto, estos animales tienen dos veces más células de hemoglobina que los mamíferos terrestres del mismo tamaño. Rata lanuda de vosabi Las ratas nunca han tenido una buena reputación entre los humanos. Durante mucho tiempo se han considerado portadores de enfermedades y presagios de infortunio. Por lo general, los roedores pesan entre 30 y 400 gramos, dependiendo de la especie. Pero en 2009, el equipo de filmación de la BBC encontró una rata monstruosa en el cráter del extinto volcán vosabi en Papúa, Nueva Guinea. Y ciertamente no querrías tropezarte accidentalmente con ella en un callejón oscuro. El misterioso espécimen medía 82 centímetros de largo y pesaba alrededor de 1.5 kilogramos, el tamaño de un gato bastante grande. A pesar de sus enormes dimensiones, sus dientes permitieron a los científicos concluir que el animal no come carne. Hoy en día, la rata lanuda de vosabi sigue siendo objeto de estudio, y en los bosques de Nueva Guinea se siguen descubriendo animales nuevos. ¿Quién sabe qué tipo de sorpresas nos esperan en el futuro? Escolopendra gigante Esta criatura es una verdadera pesadilla para las personas que odian los insectos, o para cualquier persona con sentimientos. Basta con solo mirar a la Escolopendra gigante para sentir miedo. Pero esta criatura, considerada el mayor cien pies del mundo, es horrible no solo por su apariencia. También mata a sus víctimas con un solo golpe de su garra venenosa. Esta criatura, cuyo cuerpo puede alcanzar hasta 30 centímetros de longitud, habita en las selvas tropicales de Sudamérica. El cuerpo de la Escolopendra está dividido en unos 20 segmentos, cada uno de los cuales tiene un par de patas con garras espantosas. Y las extremidades del primer segmento contienen glándulas venenosas, que el animal usa para matar diferentes insectos, lagartos, serpientes, pequeños pájaros, ranas e incluso murciélagos. La mordedura de la Escolopendra no matará a una persona, pero sí le causará dolor severo, fiebre y debilidad por varios días.